Ahora vamos a cubrir cómo podemos echar a andar las estaciones manualmente, echarles a correr manualmente sobre el sistema de la computadora, que es weathertrack.net. Una vez que entramos en nuestro clave y el nombre de usuario, vamos a ir donde dice Smart Irrigation y vamos a ir a manual. La primera cosa que vamos a hacer, vamos a ir a manual y luego una vez en la mano izquierda donde tiene para buscar, vamos a escoger de la lista cuál control queremos echar a andar manual. Y una vez que estamos aquí, tenemos la opción de hacer dos cosas. Podemos escoger una estación a la vez o varias estaciones a la vez. En este caso, primeramente vamos a escoger varias estaciones y en la mano arriba dice Set Runtime. Y ahí vamos a escoger los minutos que queremos. Una vez que escogemos los minutos, vamos a oprimir Enter. Y luego en la mano izquierda, el botón verde lo vamos a oprimir que dice Start. Puedes escoger, por ejemplo, ahorita escogimos la 2, la 2, la 3 y la 4, que corren 4 minutos. Lo oprimimos Enter. Y luego puedes ir a las otras que quieres echar a andar manual. En este caso, luego escogimos la número 1. Y ese le cambiamos que riegue 15 minutos. Y luego lo oprimimos Enter. Y va a correr en esa orden. Va a ir la 2 primero por 4 minutos. Luego la 3 por 4 minutos. Luego la 4 por 4 minutos. Y luego va a ir a la estación 1 por 15 minutos. Una vez que ya tenemos la orden que queremos, la vamos a oprimir donde dice Start. Y luego el control, la computadora le va a mandar ese mensaje del control y va a tardar un poquito. Luego va a indicar cuándo está corriendo. Y luego va a indicar cuánto tiempo falta en la estación que está corriendo en ese momento. En un sensor de flujo, le pueden oprimir donde dice Update Operating Status. Y va a tardar un poquito. Y luego básicamente lo que está haciendo, está dando la información del momento que capturó ese mensaje. Y te va a indicar si es que tienes un sensor de flujo, ahí donde dice Flow, Flow Sensor GPM para el Mainline 1. También si es que tienes un sensor de flujo, ahí te va a indicar cuántos galones registró cuando capturó ese mensaje. So, por ejemplo, y les recomiendo si están echando a andar las estaciones sobre la computadora y quieren mirar cuántos galones está utilizando esa estación. Si es que tienen un sensor de flujo, lo que les estoy recomendando es que se esperen por lo menos 30 segundos para que dejen, o más, para que dejen que la línea, si es que tienen un sistema como normalmente cerrada, va a estar bien porque, para que se esperen, para que puedan capturar el uso. So, porque si lo hacen luego, luego, a veces lo que pasa no agarra el uso, va a ser muy poquito. Hasta que llene toda la línea. Exactamente. Y lo puedes, y puedes seguir haciendo el update operating status las veces que tú quieras. Pero nada más acuérdate que cada vez que lo oprimes, va a mandar el mensaje y nada más te está dando lo que capturó cuando recibió el mensaje. Entonces, no va a ser como en vivo, nada más es cuando captura, cuando mandas el mensaje va a capturar qué es lo que está utilizando. Gracias.